La diputada provincial ha recorrido en estas horas Villamartín, Espera y Bornos, donde se ha reunido con sus respectivos alcaldes, el andalucista Jolín Morales, además de Pedro Romero y Hugo Palomares, de Izquierda Unida. Felicitar a la diputación por el plan de cooperación local, porque es una iniciativa bastante importante para pueblos pequeños, donde hay una gran tasa de desempleo y dos meses, pues dignifica el trabajo de las personas, se les da estabilidad en el trabajo a los ciudadanos y eso es importante que hay que resaltar. Y sobre todo a nivel de los ayuntamientos, pues nos ayuda mucho a mantener colegios y a mantener infraestructuras en general. Por ejemplo, en Bornos, el año pasado, pues el colegio de San Fernando, que hacía bastante años, cerca de una década, que no se pintaba, gracias al plan de cooperación local, pues se pudo pintar. El plan Invierte se inició el pasado mes de octubre. Está dotado con un total de 8 millones de euros con recursos propios de la corporación provincial y está enfocado fundamentalmente a la puesta en marcha de obras en 44 municipios y 11 entidades locales autónomas. Y en el pleno de marzo, o sea, tendrá la aprobación definitiva en la diputación para que se puedan ejecutar. Hemos estado viendo también, bueno, pues cuál es el proceso de las cuatro obras que han entrado a través del programa Invierte, que como bien ha dicho Hugo, bueno, pues son obras un poquito más ambiciosas y que permiten mejorar muchos detalles en nuestros pueblos, que en el día a día, por los ayuntamientos, es muy difícil de afrontar y que gracias a este plan Invierte, pues bueno, pues nos ha servido para poder llevarlas a cabo. El plan tiene un carácter social porque las obras son ejecutadas por empresas privadas para recuperar así el sector de la construcción y crear empleo paralelamente en la ejecución de los proyectos. Las obras del plan suman más de 200 en toda la provincia de Cádiz.